Los 7 mejores paneles de fibra de vidrio, descubre la calidad y durabilidad. Recientemente compré la hoja del panel de fibra de carbono Sports 200x300x2mm para usar con mi cámara de fotografía. Estoy muy contento con la compra. La hoja es muy resistente y duradera, hecho de materiales de alta calidad. El panel es ligero y fácil de transportar, lo que lo hace ideal para usarlo en el campo. El panel también es muy fácil de instalar, con un cable disparador incluido para conectarlo a mi cámara. Estoy muy satisfecho con la compra y recomendaría este producto a otros fotógrafos. Me gusta mucho este producto. Es una placa de fibra de vidrio de alta calidad, con una resistencia mecánica y una resistencia a la temperatura muy buenas. El material es muy resistente y duradero, y es perfecto para trabajos de artesanía. El panel de fibra de vidrio también es excelente para uso industrial, ya que es resistente a los productos químicos y a la corrosión. El precio es muy razonable y hay varias opciones de grosor disponibles. Estoy muy contento con mi compra. Acabo de comprar una placa de fibra de carbono de sarga de alta dureza con superficie brillante brillante. Estoy muy contento con la calidad del producto. La placa es muy resistente y duradera. Me gusta que tenga una superficie brillante, ya que eso le da un aspecto moderno y elegante. El material es muy ligero, lo que me permite trabajar con él sin problemas. Además, es muy fácil de cortar y moldear para adaptarse a mis necesidades. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que necesite una placa de fibra de carbono de alta calidad. He comprado el Nurada Rollo Corcho 8x0. 5 metros grosor 4 milímetros para aislar térmicamente y acústicamente mis paredes y suelos. Estoy muy contento con el resultado. El producto es de muy buena calidad y fácil de instalar. Me ha sorprendido la resistencia y durabilidad de este material. El aislamiento es excelente, me ha ayudado a reducir los ruidos externos, y a mantener el calor en mi hogar. El rollo es perfecto para cualquier proyecto de bricolaje y decoración. Recomiendo este producto a todos aquellos que quieran mejorar el aislamiento térmico y acústico de sus hogares. He estado usando la Plplao o fibra de carbono, placa de fibra de carbono 3 Kelvin, hoja de placa de fibra de 75 x 125 x 1 milímetro, negro make twill fibra de carbono placa de chapa, sarga de alta dureza panel de fibra de vidrio para mis proyectos de construcción. Esta placa de fibra de carbono es extremadamente fuerte y resistente, y es ideal para proyectos que requieren un material resistente y duradero. Esta placa es muy fácil de cortar y mejorar, y es muy fácil de trabajar con. Esta placa de fibra de carbono es extremadamente ligera, y no añade mucho peso a mis proyectos. Estoy muy contento con esta placa de fibra de carbono, y la recomiendo a cualquiera que busque un material resistente y duradero. He utilizado el tejido fibra de carbono con Enzimage Epoxy Mitsubishi Carboprote M Twill 2 barra 2210 gramos 1 metro cuadrado para varios proyectos y estoy muy satisfecho con los resultados. Es resistente, ligero y fácil de trabajar. El acabado es muy bueno y el tejido se ajusta perfectamente a la forma deseada. El precio es muy razonable y la entrega es rápida. Estoy muy contento con el producto y lo recomendaría a otros profesionales. He comprado la placa de fibra de carbono Ototec 3 Kelvini y estoy muy satisfecho con el producto. Está hecha de materiales de alta calidad y es muy resistente. El grosor es de 0,5 a 2 milímetros y el color es negro. Me encanta el aspecto y la sensación de la placa de carbono. Es muy fácil de trabajar con ella y se puede usar para una variedad de proyectos. La placa de fibra de carbono Ototec 3 Kelvini es una gran opción para aquellos que buscan un producto de calidad a un precio asequible. Recomiendo encarecidamente este producto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.